Así como me ves con cara de ser tan frío, de frío y de tensativo, estoy más que enamorado de ti Así como me ves de loco y de distraído, llevado por sin rumbo fijo, estoy tan enamorado de ti Y hoy que estoy borracho, lo digo frente a un espejo, no soy más que un pendejo que le da miedo hablar del amor Ay que enamorado estoy, ay que loco, loco estoy, ay que ya no sé vivir Sin ti, ay que yo no sé cómo, es que me gustas, que te quiero, que te llevo en mis sueños Ay que enamorado estoy, de ti, ay que loco, loco estoy, por ti, ay que ya no sé vivir Sin ti, ay que yo no sé cómo, es que me gustas, que te quiero, que te llevo en mis sueños Así como me ves con cara de ser callado, estoy que no aguanto y hablo, que estoy loco de amor por ti Así como me ves, medio oído y retraído, me muero por darte un pico, estoy tan enamorado de ti Y hoy que estoy borracho, lo digo frente a un espejo, no soy más que un pendejo que le da miedo hablar del amor Ay que enamorado estoy, de ti, ay que loco, loco estoy, por ti, ay que ya no sé vivir Sin ti, ay que yo no sé cómo, es que me gustas, que te quiero, que te llevo en mis sueños Ay que enamorado estoy, de ti, ay que loco, loco estoy, por ti, ay que ya no sé vivir Sin ti, ay que yo no sé cómo, es que me gustas, que te quiero, que te llevo en mis sueños Ay que enamorado estoy, de ti, por ti, sin ti, ay, 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 ay De ti, enamorado estoy, por ti, sin ti, ay, 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 ay Gracias.